Música Siempre se ha dicho que en el mundo cada 100 años nace una persona excepcional. La ciudad de Itagua y el Club 12 de Octubre no estuvieron ajenos a esta increíble coincidencia. Los inicios del siglo pasado marcaron los primeros pasos de una maravillosa e increíble historia y en los mismos albores de una nueva década iba dibujando trazos inolvidables de pasión y de entrega. De entre esos personajes elegidos por Dios, casi un profeta, encontramos a don José Félix Tanacio, ideólogo, mentor y ejecutor de una fabulosa hazaña. Hasta si se quiere, perfecta. Don Tanacio, apellido reconocido, respetado e ilustre de nuestro pueblo, reunidos junto a otros visionarios de aquella época, embuidos con la misma estirpe y con un mismo objetivo. En la lejana y fría noche de agosto, dieron vida a un fenómeno social y deportivo hasta hoy inalcanzable. El Club 12 de Octubre de Itaguá. Y fue el tiempo y su misma hinchada quienes por amor a la casaca y los inquietos preceptos inculcados por nuestros antepasados continuaron elevando muy en alto, día a día, la estirpe inmensiva y aguerrida de la gran familia Albiazul. Aquella antigua casona de artesanales mostradores y llamativas balanzas del recordado almacén Don Tanacio, cuyos rincones y corredores guardan herméticamente el secreto a voces de memorables jornadas de colgorios y triunfos, de retos y desafíos, de proyectos y de logros. Y junto a esa reviquia, desde su fundación, día a día y con pasos de gigantes, iba ganando su espacio y creciendo el amor de una familia que nació casi a la par de nuestro inigualable rayadito. La sabiduría, la entrega y la pasión que brotaba cual inagotable cristalino valantial por cada poro de Don José Félix Tanacio fueron heredados tal cual, sin diferencia alguna, al paso de casi 100 años, a quien más adelante tendría ese mismo ímpetu y esa misma dedicación para con su club, Luis Alberto Salinas Tanacio. Que por su consabida humildad, se hacía llamar simplemente Luisito. Hombre honesto, sincero e inmensamente bondadoso. Un ser humano sin igual, que traía consigo en sus venas y en su corazón la misma estirpe de su abuelo, Don José Félix, todo por el doce y todo para el doce. Decir Luisito era sinónimo del doce. Decir doce de octubre era tener la imagen buena de Luis Alberto Salinas Tanacio, aquel que nos inculcó a unirnos a pesar de las diferencias, aquel que nos mostró la senda del perdón y la unidad. Nuestro querido y único Luisito, quien desde muy joven y con la tenaz ayuda de sus padres, se volcó de lleno, con ímpetu y compasión, a trabajar y honrar las páginas más relucientes de nuestro glorioso doce de octubre de Itagua. Luisito para todos, Nobel Dirigente Deportivo, ocupó todos los cargos, desde el más humilde hasta el más encumbrado, alcanzando como un elegido la cúspide que aspira a todo fanático del fútbol, ser presidente y con orgullo, nada menos que el año más importante, en el centenario del club que en tantas décadas siempre ha tejido historia en el fútbol paraguayo. Logros y hazañas en el campo del deporte, cientos de trofeos y reconocimientos forman parte del legado de Luisito, renombre nacional e internacional, respeto y consideración de ser grande siempre, enseñanzas perennes que hasta hoy retumban en la mente del buen docista. Paraguayos y extranjeros, seres humanos de toda la haya, fueron objeto del regalo más preciado que a cada instante frotaba incesante del corazón del bueno de Luisito. Su don de gente, aquel de la sonrisa y la palabra exacta, que vibraba y saboreaba cada victoria, y que en contrapartida ofrecía su hombro de consuelo en cada decepción o en cada derrota. Era aquel dirigente, que como nadie, se arrodillaba mirando a lo alto, dando gracias a Dios por cada meta alcanzada. Este nuestro aniversario hoy es diferente, falta el más importante, el de la eterna camiseta 18, el suplente de siempre, el que daba su lugar a todos sin esperar nada a cambio. Hoy, físicamente ya no está. Fue llamado para integrar la selección celestial, Luisito, el más fanático, el que amanecía y dormía con sus colores eternos, el albia azul de su vida. Hoy, Luisito ya es leyenda, Luisito ya es inmortal, porque sigue entre nosotros aquí, en cada mesa, como siempre, saludando a todos, extendiendo la mano sincera, y en el beso tierno. Hoy, sigue aquí el tío Luis, revoloteando sus alas en este salón, porque él, como todo ángel, sigue convirtiendo gores de amistad sincera y fraterna. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá tu bendición y abundante pan, para ti y para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta él, la gloria de Dios gigante y sagrada. me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz, y miel, sale a jugar, cuando me viene a ver, y me deja ganar. Luisito está aquí. Te estamos viendo correr al costado de nuestra querida cancha. Es que hoy, sos llamado para que recibas el más importante homenaje. De pie y con aplausos. Viva por siempre, Luis Alberto Salinas Tanacio. Viva por siempre, Luisito. La canción que nació para ti, es la son que ostenta su amor, al deporte del fútbol que aquí, hace juntos flamear tu pendo. 12 de octubre, mi club querido, adelante, en la cancha tú estarás, tu corrección. Gracias. Alderrarse. Gracias.